Con Arianita, que no le gusta que le digan, ¿cómo? Otoniel Otoniel, ¿por qué? Ese nombre lo detesto ¿Pero por qué ese nombre te pusieron en tu casa? Pero no me gusta ese nombre De verdad que ese nombre Como que no me acompaña Y no va a mi personalidad ¿Y cómo es tu personalidad? Bien femenina, me llamo Ariana Alejandro Porque es que tú no caminas como mujer Y otra cosa que hay Algunos comentarios que dicen ¿Cómo ese hombre que se hace llamar Ariana? Por favor, esa gente que me critica Cómprase un cochinito y abresen sus comentarios Porque yo me siento feliz Como soy, soy contenta Como yo soy ¿Y a ustedes qué les importa la vida ajena? Arrepiéntete Arrepiéntete tú, mi nombre es Ariana Alejandra Hunda Y punto, nadie tiene que meterse En la vida de cada quien Que tú te sientes bien, en realidad Yo me siento feliz Siempre quise ser una mujer Porque te digo, don Mario Siempre admiraba Pero lamentablemente Ahorita no tengo ningún postre Ni ninguna cantante Lamentablemente Porque yo tenía postre En mi casa tenía De la Britney Spears Cristina Aguilera Y de montón de modelos Yo decía Así quiero ser Pero bueno Si no tengo postre No importa Aquí está el catálogo Así como esta chica Quiero ser Ves, qué bonita, ¿no? Así Así quiere ser Así Ya tienes que operarte Pues entonces Arianita Ves, don Mario Así Entonces tendrías que operarte Quiero ser como Daniela Santander Como Ivana Nieto Como Dominica Nieto Como Yelena Así como mis amigas de aquí De Santa Rosa Como Amba Montenegro Como la chica Steffi Así bien bonita Pues tienes que operarte Ya me voy a operar La nariz Y la chica Donde el doctor nariz Que no me ha llamado Para los exámenes El doctor nariz Quiero que me llame Para que me hagan Los exámenes Y para proceder A la operación De la nariz Y las mamas No pido más Esto y esto Estoy feliz Como yo soy Y me siento contenta Siempre quise ser Una mujer Y la gente te critica Y la gente critica Y tú Dile que no te critiques Que miren su vida Que miren sus hijos Por favor Dice la Santa Biblia Saca la viga de tu ojo Para que luego saque La viga de tu ojo De tu mano ¿Qué significa? Primero Mírete cómo estás tú Para luego Mírete cómo están La demás gente Entonces Así que nada con Otoniel No, nada Alejandra Gunda Así que te da coraje Cuando Se me salen los atahualpa Como ecuatoriana que soy Se me salen los atahualpa Como veo la película Y como una diablita Se me salen los diablos Así que tú dices Que tu mamá te puso Porque por un vecino Que tenía Un vecino Ese vecino Ya falleció Y cómo era ese vecino Así Un bastón Y yo no soy así Ustedes saben que Dios mío Todavía no vas a estar joven Yo digo que no puedo Llegar a la tercera edad Porque nadie Tenemos la vida Comprada Nadie Entonces yo Entonces viene la gente Que te respeta Que no te diga Otoniel Aquí te dicen Otoniel Aquí en Santa Rosa Sí Todavía te dicen Otoniel Sí Unas cuantas personas Mejor que te digan Otoniel No Nada No Alejandra Ay allá Pero Arianna Alejandra Al mismo Venimos Que nos vamos A Guaquillo Otra cosa Que aclara Don Mario Quisiera que La Modelo Giovanna Modelaje Que tiene una Academia Aquí En Machala Quisiera que se contacte Conmigo Para A ver si me da Una clasecita De Automodelaje ¿A dónde Esa Machala De Giovanna Modelo Averigua el número Del teléfono Para llamarla Que contacte Conmigo Para que me Aquí no hay En Santa Rosa Aquí en Santa Rosa Quiero que no Pero en Machala Sí Ah ya ¿Se ve aquí? Sí ¿Se ve aquí? ¿Se ve aquí? ¿Se ve aquí? ¿Se ve aquí? De Cristel Cobos Ya Entonces a ver Contáctate Con ella Que ahora mismo Yo vengo Para irlo a visitar A ese de Cristel Cobos Bueno Y otra cosa Don Don Mario Para ver si En este día Me comunico Con la señora Tanya Monserrat Que también Que no me ha llamado Y ¿Quién es ella? Creo que es una señora De una boutique Ya Que quiere contactarse conmigo Pero no se va a contar Y creo que también Es Belen Spat Se contacte conmigo Para una Una limpieza De cúter Aquí Es Belen Spat Además Quiere hacerlo poner blanco Un nariz ¡Ve! Además Ponlo blanco Quiere hacerlo ponerlo blanco Que quiera al frente Del municipio Es Belen Spat Bueno Bien Lo